El sistema de gestión de la calidad El personal responsable de la dirección de innovación gubernamental que funge como asesor de asesor por secretaría guiará a los servidores públicos de las diversas áreas de gobierno para resolver todas las no conformidades que se identificaron durante la auditoría. Es lo que les comentaba, necesitamos ponernos a trabajar en las acciones correctivas y preventivas. Entonces, nuevamente les agradezco la atención de su asistencia, les agradezco la atención que tuvieron para llevar a cabo todo este proceso. Yo entiendo que dentro de las responsabilidades que tienen, a veces esto parece que es un trabajo adicional, sin embargo, van a ver que todo lo que se ha venido, el esfuerzo adicional que han metido en esto va a redundar en un mejor servicio a la ciudadanía y también en una reducción de carga de trabajo, por tener más ordenado y tener de una manera más transparente su actuación. Por otro lado, les reitero el mensaje del señor presidente, que juntos armamos el mejor equipo. Les agradezco su presencia. Gracias. Él eligió la oficina por oficio. Era la primera pregunta. Sí, ahorita, digo, ayer firmé los oficios, ya andan entregándolos, yo espero que cuando lleguen a su oficina, cuenten ya con ese documento. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, van a estar los asesores. Si no hay una respuesta de los asesores, estoy seguro que lo va a haber. Está su servidor, Oscar Mercado, para tener cualquier situación de esta naturaleza. No creer que las asesores tienen que resolver los asesores. Los problemas están en el área. Ellos les van a ayudar a seguir la metodología establecida para acciones correctivas y poder resolver las no conformidades resultantes de auditorio. Tenemos prácticamente un mes antes de lo que hace. Una pregunta, ya un poquito más concreta. Ya que el oficio ya lo tenemos, ya tenemos cuáles son las observaciones. En un momento dado, para comentar las observaciones, nos acercaríamos con el auditor que nos hizo las observaciones o directamente con... ¿Quién es su asesor ya asignado? En este caso, Romero. Pero a partir de mañana, ya los asesores van a empezar a pasar por las secretarias asignadas a su cargo para empezar a ver las no conformidades con ustedes mismos. Tal vez a la forma de mañana, de pasado. Porque para que ustedes tengan la oportunidad de sopesar y analizar la información que les llevo, lo ideal sería que hicieran una reunión el director, sus directores, con el asesor asignado a su área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!